y bueno creo que por aquí tenemos un vídeo de paso a mostrar nuevas recompensas que van llegando con toda la temática del evento día bulla tenemos nuevo traje, nuevo emote completamente gratis aquí en la región de latinoamérica todas las novedades que llegaron el día de hoy Garena va trayendo nueva look royale especial de 3 en 1 solamente va uniendo diamante royale incubadora y también look royale solamente para girar con un ticket modificado de diamante royale esto 100% confirmado aquí en la región de latinoamérica tanto en norte como en sur Garena en sus redes sociales ya lo confirmó así que este martes el día de mañana posiblemente Garena vaya a estar lanzando look royale especial con la incubadora de MAC-10 y en sí ya no vaya a estar llegando incubadora de MAC-10 sino una look royale especial como una especie de ruleta de tokens otra novedad que Garena va actualizando este primero de septiembre sería el botín de arsenal ha mejorado y también el mecanismo de resurrección está más equilibrado gente y está a partir de este primero de septiembre otra novedad que llegó por otras regiones el baile del monstruo lo que sería el nuevo emote que la verdad bastante facharito creo que ya sería con toda esa temática del nuevo pase del mes de septiembre lo que sería el pase voy agendita del mes de septiembre que se encuentra este nuevo emote que la verdad bastante facharito obviamente se gasta diamantes pero si quieres diamantes gratis solamente suscritos deja tu like comparte el vídeo y comenta tu ID en la caja de comentarios de este vídeo ya que de este vídeo estaremos sacando nuevo ganador este próximo fin de semana lo que sería el próximo domingo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis otra novedad con premios gratis que llegaron el día de hoy tenemos el evento revolución final últimas recompensas de todo este evento solamente por recorrer metros tenemos lo que es la skin tortuga esmeralda lo que sería un skin de sartén y también skin de jeep dragón estas recompensas garena ya lo ha regalado creo que el año pasado por el mismo evento varias personitas pues ya obtienen todas las recompensas así que las recompensas son muy repetidas de años anteriores y serían últimas recompensas de todo este evento revolución si va terminando el evento revolución que nuevo evento estaría llegando con premios gratis he estado buscando más información en diferentes regiones y también pensaba que el evento para el mes de septiembre la primera semana de septiembre que iba a llegar lo que era el evento colaboración con demon slayer pero no sería así gentita vale no estaría llegando todavía lo que es el evento colaboración con demon slayer así que F por esa personita así que evento estaría llegando gratis estaría llegando nada más y nada menos que el evento día bulla así de gentita nuevo evento día bulla con temática de la marca potential por qué porque estas recompensas ya se encuentran en otras regiones como en la región de vietnam así es gentita en esta región de vietnam ya están que regalan los toques unos toques en púrpura así gente está como están viendo por el token ticket púrpura solamente por iniciar sesión te dan el toque también te dan tarjetas de personajes y también tarjetas las de mascotas porque el evento como están viendo por esta que regala mochilas está que regala caja de luz skin debate está que regala nuevo emote y lo que sería el traje principal del evento día bulla actualmente este evento ya se encuentra en dos regiones diferentes y por aquí lo que hacemos solamente sería marcar dos recompensas vamos a marcar lo que es el emote y también el paquete que la verdad no está así demasiado fachito pero bueno crack que llegue un paquete de hombre gratis pues no está nada mal y por aquí está la ruleta solamente por iniciar sesión te dan los tickets para girar lo que es esta especie de ruleta una especie de ruleta mágica donde se gira gratis solamente usando a ti que es gratis púrpura por iniciar sesión todos los días en este evento así que gentita si este evento es prácticamente día bulla 3.0 o 4.0 creo que se trata pues si ya se encuentra en otras regiones quiere decir que este mismo evento estaría llegando las próximas semanas aquí en la región de latinoamérica siguen este mismo evento que ya se encuentra en otras regiones ya después de este evento creo que estaría llegando todo el evento de colaboración con demo isleire incluso ya se filtró lo que sería un calendario calendario un mini calendario con estas recompensas también lo que serían nuevos modos de juego y el emote pues se llama marcha que el emote en algunas regiones llegó por evento de recarga no está demasiado fachito así que tenemos altas posibilidades que aquí en la región de latinoamérica también vaya a estar llegando gratis y por aquí tenemos lo que sería el paquete principal así de gente el paquete que va llegando gratis en diferentes regiones y también tenemos altas posibilidades que vaya a estar llegando gratis aquí a la región de latinoamérica lo que es el paquete de hombre ya que el paquete de mujer muy posiblemente vaya a estar llegando con diamantes en evento de ruleta mágica o ruleta de token tenemos un skin de bison que tiene velocidad de movimiento y también creo que tiene cargador o precisión también tenemos un skin de g36 con esa misma temática como están viendo de color blanco o púrpura y también y verde tenemos lo que sería nueva mochila bueno no es nueva mochila una mochila reciclada que también estaría llegando gratis porque es la mochila que garena regaló en el evento de colaboración con la casa de papel solamente que cambiaron de color y garena nuevamente lo va lanzando al juego vale crack creo que llegó por el evento colaboración de la casa de papel de la primera vez o de la segunda vez gente pero esta mochila creo que ha llegado gratis como están viendo por ahí oro y unos cuantos billetes saliendo de la mochila es con esa temática del evento colaboración casa de papel tenemos la llegada del skin grosa evolutiva obviamente no va a estar llegando gratis evento de ruleta mágica para gastar diamantitos si no tienes diamantes solamente suscritos deja tu like comparte el vídeo y comenta muchas veces tu haití en la caja de comentarios para estar participando este domingo por una recarga de 500 diamantes completamente gratis la verdad que el skin está bastante facherita tenemos también lo que sería su emote exclusivo skin de sartén y también una cajita de luz así que skin de sartén mochila cajita de luz muy posiblemente también vaya a estar llegando gratis junto con el paquete exclusivo lo que sería el paquete principal de hombre que estaría llegando gratis básicamente a todas las regiones otra novedad que estaría regresando con todo este evento es diabuya 3.0 4.0 sería la ump diabuya 2021 que ya ha llegado anteriormente también estaría regresando lo que es el paquete evolutivo diabuya creo que se llama cráneo tóxico algo así gentita porque con el evento revolución garena regresó lo que es el paquete evolutivo cosmos de marte así que garena por este nuevo evento diabuya con la temática de la marca potential estaría regresando también lo que es el paquete evolutivo diabuya así que pendientes al canal estaremos haciendo un nuevo vídeo el día de mañana con más detalles no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu idea en la caja de comentarios un saludo para esta personita si nos vemos en un próximo vídeo